Todos saben que ando detrás de ti Quiero llamar tu atención Eres mucho más de lo que yo pedí Eres un en un millón Es que no hay Nadie como tú, nadie, nadie, es que no hay Nadie como tú, nadie, nadie en ningún lugar Nadie como tú, nadie, nadie, no me va Nadie como tú, nadie, nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!